Piensan que no sabemos hacer multiplicaciones. Pemex es el productor de petróleo crudo, extraño, el petróleo con los costos más bajos del mundo, oyeron bien. Es de todas las petroleras el que tiene el costo más bajo de producción. 6,5 dólares por barril. Se está vendiendo a 100, 110. Estamos ganando promedio 90 dólares por barril. Si ustedes multiplican, hagan un día en su casa los números, en su oficina. Multipliquen 90 por 2,5 millones de barriles, eso da 225 millones de dólares al día. Eso es lo que Pemex aporta, 225 millones de dólares al día. Multipliquenlo por 365, que es lo que dura el año y Pemex no descansa, son 82 mil millones de dólares al año. Y me dicen que si refinamos el petróleo no es negocio, yo les voy a decir de qué tamaño es ese negocio. Si en vez de exportar un millón de barriles de petróleo crudo, que es materia prima no renovable, la refinamos y la exportamos, cada barril generaría, en vez de 90 dólares, 1.440 dólares cada barril. Un millón de barriles de petróleo refinado al día generaría 1.440 millones de dólares al día de ganancia. Resumen, lo que quieren es entregarle nuestra riqueza a las transnacionales Estados Unidos. Si perdemos Pemex, no solo perdemos el petróleo, no solo perdemos la empresa más poderosa del país, y una de las más poderosas del mundo, sino perdemos la soberanía y la independencia económica de la patria. Si hoy los hospitales están cayendo que Pemex aporta el 40%, sin Pemex va a ser una desgracia. Si hoy la gente paga cuotas en sus escuelas que deben ser gratuitas y las escuelas están cayendo, sin el 40% que Pemex aporta al presupuesto de la educación, no va a haber educación para el pueblo. Si hoy hay desempleo, si hoy hay hambre, si hay desigualdad, hay miseria y desesperanza, sin el petróleo sería brutal. Pero encima hay otra cosa, como la privatización de Pemex hace un hoyo brutal de las finanzas públicas, quieren subir el IVA generalizado de 16 a 19 a 22 y ponerle IVA alimentos y medicinas. La ofensiva contra el pueblo de México es brutal y no debemos permitirlo. Estamos proponiendo, primero y dos de septiembre, desobediencia civil absoluta. Parar todo para que todo se mueva de sí. Que la gente no va a trabajar, no va a ir de compras, no va a ir de escuela, no va a ir de televisión, porque el pueblo tiene un poder enorme y no se da cuenta. O sea, es obvio que la alianza de PRI y el PAN, la cópula, les digo yo, de PRI y el PAN, ya tienen los dos tercios para aprobar esto, y luego se tiene que ir a los estados porque reforma constitucional, ya tienen a los congresos locales para que les aprueben este atraco a la nación. Entonces es el pueblo el único que puede detener esto. Gracias. 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 Gracias.